El objetivo es, últimamente estamos siendo asistidos por un montón de tecnología que no conocemos o no podemos conocer toda. Entonces el objetivo de este microprograma, porque van a ser entre 5 y 7 minutos, es precisamente acercarle a todo el mundo, no importa la edad. Esto ha sido testeado, es para personas mayores de 60, 70 años, para menores, cada uno le va a encontrar su vuelta. Entonces, ¿qué te puede asistir en tu teléfono celular? ¿Qué te puede asistir en la computadora? Y qué elemento tecnológico tenemos de la mano de algunos amigos que han apostado a acompañarnos, como el caso de Aramayo, y nos muestran la tecnología que la gente de Necochea y la zona puede acceder. De todas maneras, basándonos en la tecnología, no solamente el programa lo pueden ver por televisión, lo pueden ver también por internet a través del portal de TSN, y además después va a estar subido al canal de YouTube que se llama Tecnología a Favor también. Nos decías, Carlos, bueno, vos empezaste con esto hace muchísimos años, una especie de visionario de los micros de tecnología. Estamos ahora en una época donde la tecnología nos tiene un poco de rehenes a todos, ¿no? Sí, bueno, siempre fue así. De todas maneras, lo de muchos años me deprime, pero voy a tratar de superarlo. Sí, desde el año 88 empecé con esto, en televisión por cable en Buenos Aires, después la televisión pública, después Canal 8 de Mar de Plata. Sí, siempre la tecnología parece que vino a desplazar a alguien, y no es así, no es así. Sí, lo que pasa es que existe el concepto de nativo digital, que pueden ser nuestros hijos, y está el concepto de inmigrante digital, que podemos ser nosotros. En mi caso es peor, porque yo sería un obstetra digital, porque nací con... O sea, yo tuve que aprender sin la posibilidad de estudiar todas estas cosas en la universidad. Claro, claro. Lo tenía que aprender solo, te estoy hablando de muchos años atrás. Ahora tenemos la ventaja de entrar a una página web, preguntar algo, y desde una receta de cocina hasta cómo, no sé, limpiar un calefón, todo está ahí. Si nos dicen, che, quiero saber usar esta, lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Y siempre la tecnología es jugando a nuestro favor. Por eso, qué sé yo, el celular cuando te subís al auto tiene que ir al baúl, al baúl directamente, porque no lo tenés que atender. Detalles de la tecnología que tienen que servir para mejorar, no tienen que servir para empeorar la vida.